Para el mundo, vuelve, solo para ti, oye, good, good, al sol de la mundial, los de Mario, come on, los de Mario Con las manos arriba, levanta esa mano arriba, la gente va a salir, levanta la mano, eso, arriba la manito, eso, levanta tu mano, eso Solamente para recordar, recuerdos Después de todo lo que ha tenido en mi humanidad, ahora regresas arrepentida, ya no quiero verte En esta vida tu olvido se va a dar malvada, nada sin vida, ya como ya tu vida estás parada Eso tú querías, eso tú esperabas, ahora estás llorando, ya no estás parada Eso tú querías, eso tú esperabas, ahora estás llorando, ya no estás parada Maldito licor Maldito licor Dígalo ¿Por qué? Dice quiero tanto ¿Por qué será? Porque me hace recordar a mi primer amor ¿A ella? A ella Eso sí que duele Chube, chube, compadre ¿Dónde estamos los cerveceros? ¿Dónde estamos los cheleros? ¿Cantan ustedes? Arriba Maldito licor Te odio y te quiero tanto ¿Por qué me hace recordar a mi primer amor? Maldito licor Te odio y te quiero tanto ¿Por qué me hace recordar a mi primer amor? ¿Por qué me hace recordar a mi primer amor? Y na, na, na Bailadino ¿Dónde están los cerveceros de esta noche? Arriba esa cerveza Dale, dale, dale Solo con mi cerveza Ahora estoy tomando Solo con mi cerveza Me acompaña mi soledad Solo con mi cerveza Ahora estoy tomando Solo con mi cerveza Me acompaña mi soledad Pura palabra fue tu amor Pura mentira es tu amor Nuestros duramentos de amor Quedaron tan soledad Quedaron tan solo en palabras Palabras que al viento son nada Y nada quedó entre los dos Vivís a todos cariños Y vienes a dar el amor Así parece cuando así es la vida Más tarde te arrepentirás Te sacó el daño Que le has hecho mi corazón A la gran pica si te vas Y vienes a todo el año por picar Pica flor Te estira de rosa Colosa Y recuerdo los momentos Que vivimos Cuando al fin me entregabas Tu cariño Nunca supe la maldad Que te escondía Y te fuiste sin dejarme una Que lo canta fuerte Que lo canta Por eso ya nada te creo Pues todo en ti me parecerá Te jodas Serás por lo que hiciste A mi pobre y triste corazón Venga Y todo el mundo Del gato saltando Y salta 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 Saltando sin parar Vámonos Yo quiero que no te estamos Que le vamos a salir Levanta los manitos Arriba Que levante la mano Levanta la mano Arriba Arriba la mano Levanta la mano Donde estamos Hinchas de Barcelona Donde estamos Toreros Donde estamos Toreros A ver Poquitos De pronto Hay hinchas Del marcarano Carreños Los del Muchirrura Los hinchas De la vida De quito Y donde están La gente Que gusta De lo nuestro Nuestras canciones El grupo Más alegre Levanta la mano Esto recuerdo Maribas Para ustedes Para otros A bailar La nozana Una vez más La banda internacional Bum Bum Al sol De la Tufía Los del barrio Come on Los del barrio Solo para ti Amor, amor Amor, amor Comidos para siempre, tú sabes que Comidos son ríos y reyes Porque este amor nadie podrá separar Comidos son ríos y reyes Yo quiero que tú me jures que siempre cuento con ti Que en las buenas y mal siempre estaremos contigo Yo quiero que tú me jures que siempre cuento con ti Que en las buenas y mal siempre estaremos contigo En las buenas y en las balas Siempre tú y yo Hasta el fin del mundo, mami Como te extraño, amor La gente viene de la cinta, vena Arriba, 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 la marido A la gente viene de San Miguelito también Saludos chéveres A la gente viene de San Miguelito también A la gente viene de San Miguelito también Saludos chéveres Saludos chéveres Amor amor Unidos para siempre, tú sabes que Comidos son ríos y reyes Porque este amor nadie podrá separar Venganse zapateando, 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 zapateando Yo quiero que tú me jures que siempre cuento con ti Que en las buenas y mal siempre estaremos contigo Yo quiero que tú me jures que siempre cuento con ti Que en las buenas y mal siempre estaremos contigo ¡Arriba! 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 Siento que me desespero Sus hilos de amor y morir Dicen que no me hagan Me cuentan que no me quieren Y ya no quiero yo la vida Si solo te dicen vida Ven mi chorita Si estás solita Te necesito Ven mi amorecito Ven mi chorita Si estás solita Te necesito Ven mi amorecito Ya presentada tan solo de 14 años La guitarra mágica Alexander, Alexander Dale, dale Recuerda Si, si, bueno monitore Recuerda Se va a caer Vaya y pelado Vaya y pelado